La Sierra es otro cuento, más allá de aquel que mediatizó su problemática a principios de siglo debido a los continuos enfrentamientos entre grupos armados. Hoy la sierra en el extremo oriental de Medellín es esto, un balcón colorido desde el cual se divisa la ciudad entera. El cambio de chist viene de tiempo atrás, cuando líderes comunitarios y organizaciones como el Centro Cultural Cinco Sentidos empezaron a visibilizar el talento y los sueños que surgían en estas calles, por medio del arte comunitario y el intercambio de saberes. Y para darle color y forma a ese proceso, Cinco Sentidos inventó el primer festival pintografía El Barrio Se Viste de Fiesta, realizado hace algunas semanas durante el cual destacados artistas urbanos de la ciudad y el país embellecieron 16 espacios entre fachadas y escaleras de este corredor, contigo a la última estación del metrocable de ese sector. Artistas como el maestro bogotano Rodes, Satélite, El Donchi, Jess Graf y Chota 13 se dejaron cautivar por el encanto de los habitantes de la sierra, quienes además fungieron como asistentes en el fondeo de esta transformación. Bueno, el festival pintografía de la sierra, la meta es lograr cada tres meses traer un artista internacional, un artista nacional que haga arte comunitario, que realicen los talleres con la comunidad y dejar su obra. Y por ahí cada año hacer ya otra vez el festival pintografía donde ya pues masivamente invitar a varios artistas y intervenir el barrio. Y la comunidad se vinculó al proyecto jalonada por la idea de que no se trataba solo del embellecimiento de unas fachadas, sino de poner bonito el barrio para ella y que ese cambio brillara hacia afuera, como un faro en esas laderas orientales de Medellín. Cuando empezamos los talleres de formación, intercambio de saberes, los jóvenes decían queremos que la sierra sea otro cuento, que la sierra sea otro cuento, hasta hay canciones que se han cantado sobre eso. Tenemos varios documentales en YouTube donde se manifiesta eso de los jóvenes con esas canciones, una residencia que nos ganamos con el Ministerio de Cultura, la sierra la llevamos al centro, a Casa Tres Patios, a otro centro cultural que con el Ministerio de Cultura y ahí la sierra se mostró los jóvenes cantando, entonces la gente era feliz, como ¿cómo que eso pasa en la sierra? No, yo quiero ir a ver. Los líderes de la sierra han querido transmitir esa transformación en otros espacios sin que ello implique un plagio de procesos similares surtidos en otros sectores de la ciudad, como la Comuna 13, del cual se han basado pero solo como referente. O sea, más allá de que el que venga vea que es un barrio diferente, es ponerlo bonito para nosotros porque todo lo que uno intenta hacer lo hace para que otro lo vea, pues esta vez es con la ideología de que nosotros lo veamos, que nosotros salgamos a la calle y wow, mi barrio está bonito. Nosotros llevamos seis años trabajando en un proyecto que se llama La Sierra es otro cuento, ¿cierto? Donde hemos hecho varios cortes, varias minidocumentales, por decirlo de alguna manera, varias canciones llamadas La Sierra es otro cuento porque realmente trabajamos para eso, para decirles, el documental fue hace más de diez años, ya esto es otro cuento, ya las cosas cambiaron hace demasiado rato. Puede que ese cambio sea sutil y aún genere expectativa, pero la gente del barrio lo ha sentido en aspectos sutiles de su cotidianidad. Agradecimientos total, ya que embellecieron todo el frente de mi casa, muchísimas gracias, ya que esto hace parte de mi guardería para que sea un espacio más armónico para los niños que podamos compartir. Quedo agradecida totalmente con el Pintografía, quienes fueron los del proyecto que vinieron y escogieron nuestro barrio La Sierra para este importante evento. Muchísimas gracias, ya saben que La Sierra es otro cuento. Hoy Liliana tiene un incentivo más para atraer a los 13 niños que educan. Un cuento pintado en una pared, un cuento muy distinto al que se vendió de La Sierra hace ya algunos años. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!